no qué onda chavos cómo están espero que estén bien feliz pues estamos a miércoles 26 de octubre a mitad de semana qué pasó con los mercados ya acabó la volatilidad de bitcoin cómo abrió nasda cómo cerró nasda cómo está el sp500 cómo está teter y el conducador del dólar para ver si acaba esta subida o no o si se sigue subiendo o no no hay no hay ningún aviso aaron llega o ya llegó el día de hoy ya creo que mañana ya les tendrá su vídeo ya con información yo sé que lo extrañan pero pues vámonos ya a las gráficas y ver qué está pasando con bitcoin y las principales cripto y la bolsa que viene todo correlacionado hasta el día de hoy y pues vámonos a ver las gráficas ya acabó la subida o no o qué es lo que está pasando cómo lo veo yo por lo pronto nosotros estamos aguantando el short que tenemos todavía puestos desde hace algunos días esta subida fue parabólica que para mí hay que aguantar porque viene una caída brusca que no se va a colapsar el mercado no se va a ir a los 10 mil no se va a ir a los 15 mil pero va a buscar nuevamente los 19 o los 18 mil dólares esa caída es cuestión de nada más aguantar que tarde o temprano va a llegar eso es una realidad pero aquí el detalle es que no te liquiden antes si estás en short o si ya te liquidaron espera un poco a que esto apenas da que ya no de tanta volatilidad y al día de hoy desde el día de ayer ha tenido volatilidad bitcoin en gráfico diario no lo ha tenido pero está agarrando un poquito de volumen y esperemos cómo cierra la vela esta con mechazos y no creo que llegue a la ema de 200 que ya está muy lejos a los 25 mil dólares yo creo que máximo va a llegar entre los 22 mil dólares por esta zona antes de que tenga la corrección es aguantar un poco más ahí a los que estamos en short todavía en gráfico de cuatro horas el día de ayer nada más estuvo unas pequeñas horas que ya se le acabó la volatilidad pero prácticamente sigue con volatilidad y no ha terminado todavía y vamos a ver hasta bueno yo lo yo le calculo aquí ya como que está queriendo como que quiere ya acabar la volatilidad para ver si tenemos una corrección a esta zona o sobre la ema de 10 periodos que son entre los 20 mil 300 yo espero que sea más abajo mañana también vamos a tener volatilidad hoy no estuvo tan brusco como el día de ayer pero mañana vamos a ver los resultados o esperar los resultados hasta que cierren los mercados como a estas horas de amazon y apple vamos a ver cuáles son sus resultados y pero bueno el iconcito ya acabó la volatilidad hoy está aquí aguantando la ema de 10 espero que se vaya más abajo para que porque entramos en short también en el icon y bitcoin nada más estamos en esas dos cripto ethereum ethereum está como bitcoin queriendo acabar volatilidad esta parabólica para mí es artificial en un cripto winter y la caída va a ser también bruscamente que si va a pasar o que no va a pasar eso no es cuestionable va a pasar el detalle es a qué precio se corrige y si estás en short aguantar y que no te liquiden antes de cuando venga la corrección la que menos subió desde ayer xrp es la que está un poquito más estable ni sube ni baja está en un lateral es la que bueno ya había subido antes mucho entonces por eso yo creo ADA tuvo también su parabólica fuerte y se está estabilizando también y esperar también la corrección dot mismo panorama en general todos están en el mismo panorama menos bitcoin y menos ethereum que es la que la que todavía queda con la curva con volatilidad bnb también mira y bnb también de hecho son tres bitcoin ethereum y bnb son las que todavía no acaba su volatilidad y todavía no quieren corregir o entrar en un lateral de consolidación de ese precio mientras tengamos este patrón puede dejar mechazos o subir un poco más ojo con eso pero qué está pasando porque está subiendo todavía también los mercados las repos inversas están metiendo liquidez al mercado están metiendo dinero al mercado y aquí lo podemos observar desde el día de ayer tiene con pendiente negativa que es que están metiendo liquidez al mercado y están sacando liquidez cuando estamos con tendencia alcista que fue en esta parte con las repos inversas yo creo que va a llegar máximo otra vez a los 2.17t que son trillones yo me imagino en esta parte yo creo que se va a detener y esperemos a los que estamos en short que saquen y que tenga la corrección esperada mientras tether tiene también todavía volatilidad mientras tether siga bajando con fuerza este va a seguir subiendo bitcoin y aquí lo podemos ver con volatilidad y tiene el mismo patrón pero al revés que bitcoin porque si bitcoin sube tether baja están vendiendo tether para comprar bitcoin si tether sube están vendiendo bitcoin para quedarse en tether ok así de simple es esto como se lee también tiene volatilidad el índice del del de este dólar y que está pasando con nasdaq cerró en rojo nasdaq el sp500 también cerró en un poquito en rojo por eso hoy no se movió tanto bitcoin subió poco tiempo y que está pasando con meta cuál es si le hago una mención a una de mis suscriptoras y una que está en el grupo VIP que siempre está atenta y me pasa información luego luego de primera mano a juana te mando un saludo juana que siempre está atento y siempre me está atento al mercado bursátil y es unas que me que me mantiene informados día a día y momento y minuto a minuto y meta tuvo una ganancia leve ganancias ligeramente de que arriba de lo esperado muy ligera y fort tuvo un poquito de pérdidas pero fort a quien le interesa o sea estamos en las tecnológicas y meta claramente tiene una tendencia estúpidamente bajista y era esperable o bueno me sorprende que tuvo ligeramente unas ganancias aunque sigue teniendo una tendencia estúpidamente bajista meta en gráfico de 4 horas en gráfico diario en lo que quieras ver tiene tendencia bajista meta tuvo ligeras ganancias pero mañana va a estar bueno porque son los resultados de Amazon y Apple que puede mover también un poco el mercado si lo movió Google y Microsoft ayer y las noticias hype más que nada fue la combinación de esas de los resultados de Google y de Microsoft y las noticias hype que el ministro del Reino Unido que Visa que no sé qué este y todo lo este pues todo lo que pusieron ayer pero bueno vámonos a ver que está haciendo el Dow Jones que ya nadie lo pela o sea las importantes hasta el día de hoy es el SP500 y el Nasdaq por ahí pero cerraron a la baja o en rojo por así decirlo la bolsa china en rojo también el oro no está haciendo nada y el petróleo está en un el petróleo subió no lo había visto mira se parece a Bitcoin con esa parabólica aunque no está subiendo con volatilidad ni con volumen el petróleo este hasta dónde puede subir el petróleo mira un gráfico de cuatro horas diario máximo yo creo que lo veo otra vez en los 92 93 dólares no sé qué ha pasado las noticias las darón y se fue de vacaciones aunque ya está de regreso Aarón y que está haciendo los bonos de gobierno en gráfico diario a ver si ya cambiaron de tendencias están comprando están comprando los bonos de gobierno y la bolsa bueno la Libra Esterdina está subiendo está subiendo estas últimas horas o últimas dos este dos días como la bolsa de Londres está subiendo también muy bien en conclusión cerró en rojo Nasdaq el SP500 está teniendo una leve corrección Bitcoin esperemos que ya acabe la volatilidad aunque mañana va a ser interesante por los resultados que va a tener Amazon y Apple pero bueno vamos a ver qué pasa mañana mañana también tenemos videito mañana también tiene video Aarón por todo lo nuevo esta semana loca que se ha movido este se ha movido los mercados y pues Aarón mañana ya les tendrá las nuevas en su video que se echó casi una semana completa de vacaciones pero bueno nos vemos el día de mañana y también ya bien Aarón mañana hasta luego bye que se ha movido